Este es el momento en que República Dominicana se alza por primera vez con un título en un Grand Slam masculino. En Filipinas y ante 35 países participantes, Manu Franco obtiene el título de Mr. International. Pero ¿quién es este apuesto joven que pone en alto nuestra bandera? Nació en Santo Domingo donde vive junto a sus padres y su hermano. Tuvo una interesante carrera como pelotero compitiendo en ligas importantes desde los 9 años y participando en torneos internacionales. O sea que tú eras un tremendo jugador de pelota. De pelota sí, me dediqué mucho y era estrella del equipo, bateaba muchísimo, pichaba, todo. Su camino parecía escrito, sería pelotero profesional, pero el destino tenía otros planes para él. Cuando yo dejé de jugar béisbol debido a la pandemia, que todo fue pausado, saben que no se practicaba. Cuando intentaba buscar becas internacionales no había presupuesto para jugadores internacionales. Entonces ya como que pasaba el tiempo y no quería pausar ya, como todo mi proceso de crecimiento, ¿sabe? La frialdad con la que la pandemia arropó el deporte le hizo ver un escenario nuevo, totalmente diferente. Todo el tipo del arte me llamó, o sea, me encontré con eso y de verdad que me apasiona mucho. Entonces tú le debes mucho al COVID. Sí, encontré mucho positivo en el COVID. Su padre dice estar feliz con lo que a sus hijos le hagan feliz. Todos los padres queremos que los hijos sean peloteros, ese tipo de cosas. Pero lo importante para mí es que triunfen en un aspecto o en otro en la vida. Y su manager confiesa que fue muy fácil trabajar en su preparación. Siempre puntual, siempre muy dispuesto. Uno le decía las cosas, él captaba rápido. Actualmente hace musicales, películas, estudia actuación, participa en pasarelas y es estudiante de término de la carrera de negocios internacionales. Multifacético entonces, por eso quise hacerle esta pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años yo quiero ser un actor bien reconocido en el mundo. Respuesta que dio con inmediatez y precisión. Manu no logró el título, así no más. Ha sido el ganador más joven y de menor estatura en los 14 concursos de la historia del Mister International. Pero el pequeño gigante se abrió paso ante todos esos Hércules. Con una entrevista en inglés que desarmó a los jueces y lo ubicaron entre los finalistas. Su perspicacia le ayudó y por supuesto, el gustito de nuestra tierra. Cuando veía lo que los filipinos le hacían bulla, como que déjame coger esto, déjame coger aquello. Que le hacían bulla, se levantaba la gente, le aplaudía. Yo dije, bueno, hay que ser coqueto, vamos a darle, ponerle a esa zona dominicana. Cuando estabas de la mano del participante o concursante de la India, estabas en ese momento de terror, pánico y al mismo tiempo de tanta emoción. ¿Qué pasaba por tu mente? Yo no pensaba como en nada, yo estaba como mirando hacia arriba, si ven las imágenes, mirando hacia arriba con los ojos cerrados, esperando que diga mi país. Sus compañeros de concurso le abrazaron con emoción. El carisma. Por ser dominicano también yo creo que lo llevo, porque los dominicanos somos muy alegres, muy felices, también trabajamos bastante y nos movemos mucho, somos muy característicos y no ser únicos. Yo creo que eso lo transmití allá y eso me hizo ganar. Yo aproveché para que me enseñara bachata como le enseñó a los asiáticos y desearle lo mejor, felicitarle porque su triunfo es el triunfo de todos los dominicanos. Desde República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.